Y me parece que el evento es espectacular, ¿por qué? Porque te invita a dar una idea a cambio de un café, además nos da la oportunidad de orientar un poco como usuarios lo que deseamos recibir en una de las páginas. La necesidad de periodistas en un país, periodistas que no le tengan miedo al régimen, periodistas que no caigan en autocensura, son los que necesitan el país y es por eso que me acerco a este estado. Aquí tenemos las ideas y propuestas que nos han dejado hasta ahora, los que han participado en este cocuyo con Guayolo. Y si ves, en poquitas horas hemos recogido bastantes ideas y ha venido gente de todo tipo. Me parece muy buena esta iniciativa porque nos invitan a los estudiantes de comunicación social y de periodismo a incluirnos en esto y formar parte de Efecto Cocuyo y estos medios emergentes. Creo que como estamos en un país en dictadura deberíamos tener más oportunidades en el campo del periodismo y poder acabar con la censura teniendo más prensa independiente. ¡Suscríbete al canal!